Sean todos bienvenidos a Giro Películas, las mejores películas del 2021 hasta el momento. Si no estás suscrito, hazlo ahora mismo. Activa la campanita para que recibas notificaciones de todos nuestros videos. Número 21. Tigre Blanco. Olvida de una vez es London Millionaire. La verdadera experiencia india está en esta película de Ramin Barani, que narra el ascenso épico de Valran Halway desde una aldea pobre hasta el estrellato del mundo empresarial en la cara más moderna de la India. Su brillante estrategia se relató en el libro homónimo de Arabi Nadiga y ahora cobra vida en la pantalla con un gran sentido del humor y mucho ojo para el comentario social sobre las terribles desigualdades económicas que imperan en el país. Número 20. Nadie. Nos enamoramos de él como secundario en Breaking Bad y después protagonista de pleno derecho en Better Call Saul y como el padre ausente de las mojercitas de Gera Gerwin. Pero resulta que Bob Odenkirk también es un héroe de acción de primera categoría. A las órdenes de Iliana y Schuller nos entrega la aventura más violenta y salvaje del año. No extraña nada que esté producida por David Leitch, creador de la saga John Wick. Su secreto es no tomarse del todo en serio a sí misma y ofreciendo un entretenimiento adrenalínico sin fisuras, pero sin muchas roturas. Número 19. Raya y el último dragón. La nueva película animada de Disney sigue la línea de Brave con una princesa guerrera, Raya, a la que pone voz Kelly Mary Tran, que tiene que descubrir la forma de unir al mundo de Kumandra, cuyos diferentes territorios viven enfrentados y divididos por su diferencia. Es una aventura dentro de los parámetros del estudio de animación, mezclando acción, comedia y moralejas que se reflejan directamente en nuestro presente. Es una gran película en todas esas áreas y también como homenaje a los países del sur de Asia, que por fin pueden presumir de princesa Disney. Número 18. Relic. Es una de las grandes películas de terror de la temporada, dirigida por Natalie Erica James. Es una historia de lazos familiares y un retrato desgarrador de la enfermedad que atraviesa tres generaciones, tres mujeres, Emily Morimer, Bella Headcutt y Robin Nevine, que se encuentran encerradas en una casa donde empiezan a suceder cosas extrañas y los trasteros son más grandes y laberínticos de lo que parecían. La cineasta australiana se sirve de los mecanismos del terror y el tropo de las casas encantadas para hablar del miedo, la vejez y la necesidad de los cuidados. Número 17. Karen. Todos conocemos Memorias de África, una novela que se convirtió en una icónica película con Meryl Streep, pero no tanto a su autora Karen Blixen que firmó aquella obra como Isaac Dinesen. Allí nos lleva la española María Pérez en este retrato íntimo del personaje real, interpretado por Christina Rosenbench, donde presenciamos los últimos años de la danesa en África junto a su criado Somali Farah Aliro Rogers. El resultado, como escribe Manu Yanez en su crítica de cinco estrellas en fotogramas, es una sosegada y lúcida reflexión sobre el valor de la emancipación personal y la posibilidad del diálogo intercultural más allá de las huellas del colonialismo. Número 16. Palm Spring. Siempre hay espacio en el cine para una película, otra más, sobre bucles temporales, especialmente si tiene tanto salero, carisma y elementos subversivos del género como Palm Spring, del debutante Max Barbaco. Atrapados en el día de una boda que se repite hasta el infinito sin remedio, incluidos los traumas personales que conlleva para alguno de sus protagonistas, Niles Andy Samberg y Sarah Christine Milioti. Tendrán que encontrar la manera de hacer las paces con su nueva realidad. Es una comedia romántica fantástica, con todos los sentidos de la palabra, cuyo sentido del humor y sus sorpresas narrativas la convierten en una de las imprescindibles del año. Número 15. Judas y el Mesías Negro. Ganadora de los premios a Mejor Actor de Reparto y Mejor Canción Original en los Oscar 2021. Esta película de Shaka Kid llega para recuperar una historia real, la de Bill, la Kid Stanfield. Un delincuente de poca monta que es reclutado por el FBI para infiltrarse en las Panteras Negras, a cambio de hacer desaparecer su historial delictivo. Su objetivo, en realidad, es espiar al líder y activista Fred Hampton, increíble y oscarizado Daniel Kaluuya. Y así empieza todo un reparto, no solo de esta misión encubierta, sino de toda una época de lucha contra el racismo en Estados Unidos. Número 14. Swallow. Este debut de Carlo Mirabella Davis es fantástico. Cuenta la historia de una joven ama de casa, interpretada de manera brillante por Halle Bennet, que se pasa los días solo haciendo tareas y que cuando descubre que está embarazada, empieza a sentir que pierde el control de su vida. Su solución, empezar a tragarse pequeños objetos. Lo que empieza como una manera de hacer algo inesperado, se acaba convirtiendo en toda una rebelión de la protagonista contra su rol de esposa, madre y florero. El director juega con los colores, los sonidos, las texturas y reflexiona sobre la capacidad del cuerpo femenino para hacer todo un campo de batalla. Número 13. En un barrio de Nueva York. Desde Broadway llega a la gran pantalla este musical creado por Lynn Manuel Miranda y Kiara Alegría Hughes, que rinden homenaje a la comunidad latina de barrio neoyorquino de Washington Heights y sus muchos sueños o sueñitos. Protagonizada por Anthony Ramos, es un espectáculo visual eléctrico, poblado por todo tipo de géneros musicales, salsa, hip hop, merengue y acompañado de números de bailes dignos del mejor musical clásico. Es todo un triunfo, capaz de transmitir toda esa alegría sin olvidarse de lanzar un mensaje político. Número 12. Destello Bravio. La ópera prima de Ainhoa Rodríguez constituye una de las grandes revelaciones de nuestro cine y un increíble retrato de toques lynchianos sobre las mujeres en la España vacía. Vaya, una recreación extremada de Twin Peaks, como reza nuestra crítica del film. La historia sigue a un grupo de personajes femeninos que forman un mosaico de situaciones habituales. La que se ve atrapada en un matrimonio infeliz, la que se siente comida por la soledad, la que tiene un deseo dentro que la quema. Mujeres que anhelan libertad y que viven suspendidas en un tiempo detenido y solitario. El resultado es una película de mirada única y visionado indispensable. Número 11. Los Mitchell contra las máquinas. Los productores Phil Lord y Chris Miller están dejando su impronta en los grandes clásicos modernos de animados, desde la oscarizada Spider-Man Un Nuevo Universo hasta esta nueva película estrenada en Netflix, dirigida por Mike Rianda. En ella, la familia Mitchell ve interrumpido su viaje por carretera por culpa de una insurrección tecnológica que amenaza a la humanidad. En ella, la familia Mitchell ve interrumpido su viaje por carretera por culpa de una insurrección tecnológica que amenaza a la humanidad. Con el humor lleno de referencias culturales de la Lego película y la originalidad e inventiva de Lluvia de Albóndigas, es una película familiar divertidísima. Un triunfo de la animación norteamericana que demuestra que hay vida fuera de Disney y Pixar. Número 10. El Agente Topo. Se llevó el premio del público al mejor filme europeo, enamorando al público del Festival de Cine de San Sebastián. Y no nos extraña, el Agente Topo es increíblemente encantadora, emotiva y necesaria. Este documental dirigido por Maite Alverdi retrata a un anciano al que un detective ficha como infiltrado en una residencia de gente mayor. Su misión es comprobar que una de las internas está siendo bien tratada, pero ese objetivo acabará pasando a segundo plano cuando empieza a empaparse de las realidades que viven las personas de la tercera edad y se identifique con sus historias, con su soledad, sus pérdidas y su olvido. Entre lo real y lo ficticio, esta película lanza un mensaje importante sobre nuestra relación individual y colectiva con los mayores. Número 9. Noticias del Gran Mundo. Dirigida por Paul Greengrass y basada en la novela de Paulette Giles, cuenta el viaje de un veterano de guerra, el capitán Jefferson Kyle Kidd, Tom Hanks, que tiene que emprender un viaje para llevar a una niña, Elena Siegel, a su legítimo hogar. Un western con aires clásicos y sensibilidades modernas, donde Hanks y Siegel brillan y el lejano oeste es ahora una excusa para hablar de los valores fundamentales de los Estados Unidos. Número 8. The Assistant. La actriz Julia Gardner lidera esta aclamada película de Kitty Green, que retrata las rutinas angustiosas de un asistente de un poderoso ejecutivo de la industria del entretenimiento. En tan solo un día de su trabajo, la protagonista vive el abuso que durante tantos años han vivido las mujeres en puestos de oficina y que explotó tras el hashtag Me Too en el cine. Pero lo más interesante es que la suya no es la mirada de la víctima de abuso sexual, sino la de quien se cayó mientras veía lo que pasaba, que mejor refleja la necesidad y complejidad del movimiento. Número 7. Kouvadis Aida. Bosnia, julio de 1995. Aida, impresionantemente Jasna Juricic, trabaja de traductora para la ONU, que intenta lidiar con el ejército serbio que invade el pueblo, pero su poder se desdicha rápidamente. Aida lucha por su pueblo, pero también por su familia, que está entre los refugiados que se debaten entre el asilo político y la muerte. Esta película de Yasmila Sevanik es puro cine de denuncia, poderosamente humana e ilustra con especial precisión los terrores, abyecciones y sufrimientos de una comunidad inerme ante un ejército cruel. Número 6. Otra ronda. Drog. ¿Cuánto alcohol hay que tener en la sangre para ser un humano eficiente? Según los protagonistas de esta película de Thomas Wienerberg, un total de 0,05%, pero su experimento se les irá un poco de las manos. Michelson lidera el reparto de esta nueva película del cineasta danés, que le sirve para explorar no solo lo obvio, el alcoholismo y las consecuencias que provoca a corto y largo plazo, sino también temas como la crisis de la mediana edad. El resultado es trágico, pero increíblemente divertido. Huye de moralismos, pero no de la verdad detrás de cada copa de whisky. Y así se ha convertido en una de las mejores películas del año, ganadora del Oscar a Mejor Película Internacional. Número 5. Minari. Historia de mi familia. Esta película es sin duda uno de los títulos de la temporada y también una de las mejores películas del año. Basándose en las memorias del propio director, cuenta la experiencia de una familia surcoreana en Estados Unidos, que se traslada a una zona rural para abrir una granja. Es una película llena de sensibilidad que captura la experiencia de aquellos inmigrantes que buscan mejores vidas en lugares a veces hostiles, y esas familias que están dispuestas a hacer lo que sea para asegurar el futuro de sus miembros más jóvenes. Número 4. Rizzy Days. Es una serie de planos fijos. El director malayo nos presenta dos hombres muy distintos. Uno de ellos es un actor fetiche. De la pasividad observacional de uno a la actividad frenética del otro. De la juventud a la madurez. Parece que mucho les separa, pero el cineasta consigue lo imposible. Rizzy Days habla de la soledad, el amor y el paso del tiempo sin decir apenas una palabra. En una suerte de cine mudo contemporáneo, donde las palabras sobran y las imágenes resultan más elocuentes y sustanciales que cualquier diálogo. Número 3. Una joven prometedora. Emerald Fennell escribe y dirige esta película, aclamada en el Festival de Sundance de 2020 y ganadora del Oscar a Mejor Guión Original. En ella, Carrie Mulligan se dedica a vengarse de aquellos que le arruinaron la vida a su mejor amiga y al mismo tiempo la condenaron a ella misma. Pero no esperes aquí el típico rep and revenge de violencia descarnada y mirada masculina, sino una provocadora película que mezcla el thriller con la comedia romántica y perpetra a través de un inimaginario intrínsecamente femenino. Una venganza que no es tradicionalmente catártica, sino dolorosamente realista. Pocas películas en este año van a generar tantas reacciones polarizadas y conversaciones necesarias. Número 2. Nomadland. Ganadora del León de Oro en la pasada edición del Festival de Venecia y del Premio del Público en el Festival de Toronto y Clara Triunfadora de los Oscars 2021, con los premios a Mejor Película, Mejor Dirección y Mejor Actriz. Esta película es desde ya una de las mejores películas de 2021. Frances McDormand es una nómada en busca de una nueva vida, que acumula en su furgoneta y en sus experiencias en la carretera. Es una mezcla de ficción y documental en una película deslumbrante, que apela a la tradición de Western sin ser un Western, que habla de los valores fundamentales de Estados Unidos desde las tragedias del presente y las víctimas silenciosas de la economía capitalista. Número 1. First Cow. Lo nuevo de Kelly Rae Carr es una de las grandes películas del año, uno de los Westerns más inteligentes de los últimos tiempos y un retrato de las masculinidades absolutamente brillantes. La cineasta sigue a dos hombres en un desmitificado lejano oeste, donde descubren un buen tirón comercial cocinando unos dulces con la leche robada de una vaca cercana. En First Cow están todas las claves del estilo de Rae Carr, los silencios cargados de significados, los personajes que vagan sin saber qué buscan, los espacios hostiles, la identidad estadounidense. Todo eso conforma una película cargada de matices, sensibilidad y esperanza de un pasado que permea en el presente y un sueño americano con tantas luces como sombras.